gran sorpresa, tenemos un invitado, vamos a comenzar a jugar, vamos a invitar a la gente que también participe porque hay una importante promoción y nos acompaña, lo recibimos con un aplauso a don Alfonso Barahona de KTO.com. Vamos Alfonso, ¿Cómo estás? Vamos. Por supuesto, siempre estamos ahí, entregando las posibilidades, las cartillas, las combinadas, las mejores cuotas, ustedes las encuentran en KTO.com a la hora de apostar y por supuesto que siempre es una buena posibilidad, la clasificatoria subamericana. Alfonso, entiendo que hay una oferta para la gente, una promoción que va a ser más atractivo el ingresar a KTO.com. Así es, así es. Bueno, gracias por 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 los aplausos, es tiempo que nos aplaudían. Hay una promoción que la sacamos de vez en cuando con con partidos interesantes que se llama Lotería Cuatro, ¿OK? Y lo que hace es combinar cuatro partidos con resultados exactos, ¿OK? Dos uno, tres uno, o sea, cero y uno a uno. Y con trescientos pesos apostaban en esta lotería, te puedes ganar tres millones de pesos. ¿OK? Epa. Epa. ¡Oh, tres millones de pesos! ¿Qué? Tres millones de pesos. ¿Más bueno eso? Con trescientos pesos, tres millones de pesos. ¿Qué partidos son los que están puestos en esta lotería? Lotería, el Paraguay-Chile, por supuesto, el Brasil-Colombia, el Perú-Bolivia y el Uruguay-Argentina. Si uno le apunta cien por ciento a esos resultados, con trescientos pesos se lleva tres millones. ¡Uy! ¿Está muy bueno eso, eh? ¿Y hay que apuntarle al resultado exacto? El resultado exacto. Sí. El resultado exacto. Claro. Eso lo hace interesante. ¿Cuáles eran los cuatro partidos? Ya, mira, para poderme a jugar. Mira, Paraguay-Chile, Paraguay-Chile. Paraguay-Chile. Colombia, Perú-Bolivia, Uruguay-Argentina. Así es. ¿Qué resultado le ponemos? Ya, yo voy a empezar, voy a empezar al tiro. Paraguay-Chile, yo voy a poner acá, Chile gana dos uno. Perfecto. Perfecto. Ya, me estoy viendo. Yo la voy a jugar esta vez después en Cateo.com, así que vamos a ver cómo andan. Brasil-Colombia. Yo creo que Brasil le va a ganar dos cero Colombia. Yo tenía novedad. Perú-Bolivia. Perú-Bolivia empatan a cero. Va a sacar un empate, tal como le sacó acá a Chile y a los bolivianos. Y Uruguay-Argentina, uno cero gana Argentina. Esa sería mi cartilla, muchachos. Ahí está, para la gente del streaming, la página de Cateo.com y todo también la posibilidad que existe de poder apostar en esto. Vamos contigo, Puecho, a ver cuál es tu cartilla. Yo la anoto acá. Ya, Paraguay-Chile, Chile 3-1. Y es más, me atrevería a decir que el primer tiempo termina 1-0 para Paraguay y en el segundo tiempo Chile hace 3. 3-1 para Chile. Mira, arriesgado, por supuesto. Sí. Brasil-Colombia, voy a sumar un gol a lo que dijiste tú. 3-0, Brasil-Colombia. 3-0. ¿Cuál era el partido que venía? Este me está faltando. Perú-Bolivia. Perú-Bolivia. En Perú, Perú 2-0. Gana Perú. 2-0, ya. Uruguay-Argentina. Uy, estos van a jugar el día viernes y sabiendo todos los resultados. Ahí hay algo, ahí hay algo bien raro. La juego por ese 0-0 tan típico entre estos equipos del Atlántico. 0-0. ¿Cuántas veces? No ha pasado. ¿Cuántas veces no ha pasado? Ya, Nico, tu cartilla. La mía es facilita, ¿eh? Son 4-0-0. Paraguay-Chile 0-0. Brasil-Colombia 0-0. Perú-Bolivia 0-0. Uruguay-Argentina 0-0. Póngale la firma, ¿eh? No, en serio. Ahí está. El hombre de los cero. Acuérdense. Facita. Voy, voy. Chile 2-1 a Paraguay. Ya. Brasil 2-0 a Colombia. Perfecto. Perú y Bolivia 1-1. Perfecto. Argentina y Uruguay 1-1. 1-1. Muy bien. Oye, Alfonso, te voy a mandar estos resultados, ¿ah? Primero los vamos a jugar, te los vamos a mandar, y falta la tuya. Tenés que hacer tu cartilla, ahora, Alfonso. Sí, la tengo, la tengo. Alfonso, hay impleto 600, no son 6 millones, ¿no es cierto? Me dice un amigo acá por redes sociales. Y agarraron pago y la gente se prendió, se prendió. A 300 pesos, 3 millones, pero maravilloso, digo. Mira, yo tengo un 1-0 de Chile sobre Paraguay, con lo justo. Lo mismo, medio cero, pero 1-0 para efectos de pronóstico. Brasil le hace 2-0 a Colombia. Perú creo que le va a terminar ganando a Bolivia 1-0. Y creo también en este empate 0-0 Uruguay-Argentina. Importante consignar que para apostar y ganarse en esta promoción hay que ingresar al sector promociones. Hay que estar lo guiado, uno se mete arriba en promociones y se va a lo que dice en lotería. Exacto. Donde dice ahí, está marcando ahí nuestro... 1-2, lotería 1-2 en rojo está. Exacto, exacto. Oye, estoy entrando, yo de verdad estoy jugando, me metí, me interesó la promoción. Yo lo voy a hacer, me interesó. Imagínense a mi borrón de goleros, por 300 pesos te puedo ganar 3 millones. Exactamente. Ya que no hay 10%, me cae en el cielo. ¿Sabes qué? Yo hago una chilena... Totalmente. Yo hago una chilena, me tiro acá del piso 19, ¿qué digo? Le gano los 3 millones. Además, la gráfica es muy fácil de ver, es sencillo de hacer. Así que está muy interesante. Otra cosa interesante también, si nos vamos al partido, exactamente el de Chile. Dado que jugamos de visita, dado que venimos con un historial un poquito más complicado, tenemos una cuota favorable. ¿Qué quiere decir eso? Que Chile está pagando 3.0. Quiere decir que si apostamos 10 mil pesos por Chile, y Chile gana como todos queremos, nos llevamos 30 mil pesos. No, está muy bueno esto. Está muy bueno. Incluso tengo otra propuesta acá en la mención que voy a leer ahora, porque dice acá. Voy a leer la mención como corresponde. Chile tiene que ganar, y tú también puedes hacerlo en kteo.com. El consejo de hoy es que te la juegas por una apuesta combinada. Por ejemplo, si dices que gana Chile y ambos equipos anotan con 10 mil pesos, dices que gana Chile y ambos equipos anotan con 10 mil pesos, te podrías llevar 66 mil 667. También está muy bueno. Ya lo sabes. En kteo.com apuestas y ganas de verdad. Alfonso, está muy bueno esto. Hay miles de posibilidades. Voy a apostar el resultado al primer tiempo, qué nace el primer gol, cómo termina el resultado final, combinar también otras posibilidades, lo de la lotería, que está maravilloso, y queremos saber si esto resulta y te va bien y los amigos red goleros participan. ¿Podría haber una lotería para la próxima fecha? Podría haber una lotería para la próxima fecha. Y, por ejemplo, tenemos en diciembre un calendario FIFA no oficial, pero amistoso. Y hay varios amistosos que van a estar interesantes. También probablemente hagamos una lotería para diciembre. Maravilloso, ¿verdad? Nosotros acá en Red Goal, en la clave, estamos muy contentos de contar con el apoyo de kteo.com. El apoyo va a ser permanente también y recíproco, para que ustedes sepan. Y, por supuesto, la invitación ya está hecha. Ustedes se meten a la página, ahí están los primos Grimal, si no me equivoco, en la portada, ¿cierto? Así es, son nuestros embajadores. Por supuesto, así que ya está todo dicho, ustedes se meten ahí a la página, hay lotería en rojo, está marcado uno por dos, y puede hacer esta combinada con 300 pesos, si usted la apunta, podría ganar hasta 3 millones. Así que, Alfonso, de verdad, esta tentación que nos hiciste, yo creo que nos va a tener ahí, pendiente hasta que comience el partido, de lo que va a ser esta apuesta. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad, un agrado tenerte en la galería comercial, y, por supuesto, ofrecerle posibilidades a nuestro público. Un saludo a todos, que estén muy bien, y sobre todo, que ganen Chile hoy día. Un abrazo. Exactamente. Gracias, Alfonso. aplauso a Alfonso. Aplausos a Paquilleo.com ¡Gracias!